Porque vamos a hacer los laberintos A ver, entonces tengo entendido por esto que este ya lo termine Ok Profundidad 1 También es de profundidad... Ah, este es de profundidad 2, está bastante Este es de profundidad 2, entonces ha de tener más de dos niveles Este es de profundidad 1 Y tengo otro que es Este Pero no puedo porque me falta la sangre, es ritual 4 Entonces vamos a hacernos estos tres que tenemos, bueno estos dos que tenemos Y vamos a empezar con el de profundidad 1, wey Profundidad... Ya, ahorita vemos, ahorita vemos, ahorita vemos el pedo No hay problema No hay problema No hay problema, no pasa nada Vamos a estar en los cálices Lo que hacemos los cálices, ya vemos luego que hacemos, no pasa nada Laberinto tumorio, nivel 1 Labyrinth 1 Labyrinth 1 Ascendemos delante Labyrinth 1 Labyrinth 1 Venga ¡Vamos! A ver que hay aquí Esto es un pinche laberinto Entonces hay que ir explorando Y ir viendo que pedo Voy a abrir las dos Por cualquier cosa Ok Ay cabrón Bueno Vamos a ir primero por La derecha La derecha de aquí Porque no se que hay aquí Así que vamos a ver que pedo Se ve que hay caminos De sobra Ay cabrón Ay me lo one shotee Bueno Va a servir para juntar un poquito de experience Ah chinga yo pensé que esos eran intents Bueno ya no importa No mames hay ratas wey Son ratas Y unos cuantos esqueletos Vamos a ver que pedo Tienes ratas Creo que sé donde estamos No estoy seguro Gema temperante A ver Vamos a hacernos Vamos a hacernos los cálices wey Vamos a hacernos los niveles Y ya ahorita vemos que pedo Se supone que son como mazmorras Como dungeons Para farmear un poquito Para farmear un poquito de Entonces vamos a ver que pedo Luego también creo que salen algunos cuantos enemigos interesantes Por aquí wey Ok aquí hay una escalera wey No hay ninguna entrada Por aquí es por donde vengo No Ok No se donde salgo aquí wey Vamos Ah su puta madre Son dos No mames Están muy débiles wey Están muy muy débiles Que pedo Ok 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 Wow ¿Dónde carajos estoy? Ok Pero ahí hay un gordote A ver déjame ver Tengo la de ecos La de elementos La de elementos Ok 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 Aquí va a haber alguien Estoy segurísimo Un cofrecito Sangre de ritual Bueno Y ya No había nada más Ok Ok, no había nada más Solo había una sangre de ritual Vine a lo puro imbécil Ok, bueno, creo que eso es todo lo que hay aquí Creo que no hay nada más Ok, bueno, ya registramos toda esta zona Vamos a la zona principal Creo que viene por aquí A ver, a ver, a ver Así es, me viene por aquí Y salimos del otro lado Correcto, correcto, correcto Por aquí Ok, ya exploramos esa parte Ahora vamos por la parte principal A ver, un momentito Vamos a ver, un momento Gracias. Bueno, principal y a ver qué pedo. Ah, por el momento no hemos farmeado mucho, pero porque son bastante debilones, entonces pues igual sirve que hacemos dos calices de una vez. Mira, aquí es la entrada del jefe, entonces hay que buscar dentro de todo este pinche lugar, güey, dónde está la palanca que abre precisamente esa puerta, güey. Entonces vamos a tener que investigarle. Lo bueno es que es un pendejo, la verdad es que es un vacío, güey. A ver. Ah, me caga que haya tantos lugares a dónde ir. Bueno, vamos primero por el primer lugar, yo creo. Primero registramos acá arriba. Y, ok, hay dos lugares a dónde ir. Vale. Pues vamos por el primero que abrimos. Y ahorita no es que... ¡Hijo! Te digo, no. A ver. Aquí hay cositas, aquí hay balas de mercurio, balas de mercurio. Y ya, creo, ¿no? Ah, no, aquí hay otra puerta. A ver, un momento, a ver, ¿qué dices? Sí, güey. Ya todo lo saqueó. El partido revolucionario institucional. Institucional. Así se llama, ¿no? ¡Huevos! Un changote, güey. Antes de que ataque, atacamos primero, güey. Mira, güey. ¿Quién sabe qué hay aquí? No mames. Antes de que ataque, atacamos primero, bro. No mames, eso está echando humo, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Ay, pendeja! ¡Me caí! ¡Qué monstruo! ¡Qué chingas de su madre! No mames. No hay ningún cofre, ningún secreto, güey. No, nada, 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 güey. Todo se lo llevaron los españoles. Es que todo se lo llevaron los españoles, güey. No, no mames. Qué decepción, qué decepción. ¡Pinche mazmorra! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Te andabas ocultando. Se andaba ocultando en las sombras el perro, güey. Pinche perrusqui, güey. Que no sean jotos, que sean valientes, güey. Que si me quieren atacar, me ataquen de frente y sin trucos. Mira, como el gordo puto que está aquí. ¡Ay, cabrón! 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 Mira, aquí está, güey. Y ahora ya podemos ir por el jefe, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Oye, su arma está chida, güey. Su arma estaba chida. No hay una... Ah, mira, una pendeja. ¡Órale, puta! A ver... Supongo que hay que regresar, güey. No, 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 no veo otra puerta. ¿Tú cómo le haces, bro? ¿Así de frente? ¿O te ocultas y luego, pum, atacas, güey? A ver... Venimos por aquí. Hay que subir. Se me pasó a revisar del lado... Ah, puro por la espalda. Pues qué joto, güey. Pero bueno, cada quien, ¿no? Como dicen... Cada quien... Su culo... Ah, no va a tirar. Este... Pues ya, güey. Pues ya, creo que ya abrí la puerta. Vamos a matar al primer jefe, güey. Este no es tan difícil. ¿Qué os digo? Me infundo valor. Y vamos a matar al jefazo. A ver, queda aquí, güey. Un marrano, güey. No mames. ¡Ay, petejo! ¡Qué parte de ahí! ¡Huevos por el culo! ¡A la verga! Les metí la mano por el culo, güey. Cavalí antropófago. Gema de sangre radiante. No mames. Le metí la mano por el sicirisco, güey. Que me pasé de lanza. Me pasé de lanza, güey. Le metí la mano por el lano. No mames. ¡Qué asco, güey! Y este perro no se lava las manos, eh. Se lava las manos el perro. Siguiente nivel. Vamos. ¡Vamos! Ok, continuemos. Segundo nivel de la mazmorra. Laberinto sumerio nivel 2. Venga, pues. El nivel 1 estuvo bastante facilito. Vamos a ver si en el nivel 2... Hace un... Increase de Tomás. Ok, vamos. ¡Huevos a todos! Ojalá no estén los invocadores, güey. Porque hay unos... También aquí hay invocadores. ¡Qué cajón! Aguas, 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 aguas. Es que si me envenenan no tengo... Ah, no, sí tengo un antídoto. Nada más un antídoto. ¡Hueve la verga! No me gusta mucho. ¡Ay, cabrón! ¿Cállate en la trampa? ¡Cállate en la... ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cállate en la trampa, mi bro! ¡Va a trepar la que está! ¡Ay, tu puta madre! ¡Cállate en la chica! Sí, bro, es un invocador Level up Me tendió una trampa Y la neta sí me la aplicó Como dicen por ahí Me tendió las sábanas, ¿no? Así dicen Ah, entonces ni de pedo Hay que acercarse a las mierdas esas, ¿no? Ah, mira, aquí está la puerta del jefe Aquí está la puerta del jefe Y supongo que hay que subir Me quiero acercar, güey Me quiero acercar Ah, me acerco, güey ¿Esta no trae trampa? Esta sí, ¿no? No mames, no traen trampa, güey Nada más tenía una trampa Ok Sí, güey A ver Sí, la verdad me tendió las sábanas, bro Como dicen por ahí A ver Agarro Voy a poner así el cel Ah, porque por si no lo sabes, bro Yo veo los comentarios desde el cel Entonces Cualquier notificación, güey A mí me llega Pero lo veo en el cel Ah, mira Ahí hay otra escalera Oh, no mames Bueno Vamos a investigar esos dos Acordadme de que aquí hay otra escalera Ah, no mames No se ve de este lado Ok No, pues no es por aquí entonces Esta es la escalera, güey ¿Tú tienes Xbox, güey? ¿El 360? No mames El 360 es oro, güey ¿Tienes Xbox? Si tienes Xbox Dime, güey Y a ver si te doy unos jueguitos Para ver si todavía sirven, güey Si sirven, pues ya Ya, este Como quien dice Me los devuelves, ¿no? Y me das tu ¿Qué fue lo que me lanzó fuego? Ah, perro Y no es retrocompatible, ¿va? O sea, los juegos del 360 No los lee O sí los lee Pero igual no los lee, ¿no? O sí ¿Sí lee los del 360? O no sabes, güey Estaría chido que probaras ¡Huevos! Ponme putos ¿Alguien me lanzó fuego, güey? Yo no sé quién fue A ver Sé que había un maguito por aquí, güey Ah, bueno Pues sí, güey Te los doy, güey Y ya tú me dices Qué pedazo Mira, todo pendejo ¿Esto es una trampa? ¡Oh! Hay trampas, güey Mira Esto es una trampa, güey Mira Pero no funcionan sus trampas Mira No mames Ya no me dio tiempo De preguntarles Si hiciera una trampa, güey Pero aquí está la esta No es un panterro, güey Les voy a cargar uno por uno Mira Marca del cazador, güey Ah, va Y le dice que no Obviamente yo creo que Le tengo que creer Porque me parece que me creen Pendejo Ya, ahora seguimos Contra el grandote Vamos a poner un poquito De mandanga Ya con esto ¿Qué? ¿Qué? No mames Es un pistolero, güey No mames Si me disparó Así bien Malmiaco, güey Desbloqueado En algún lugar Se abrió Una puerta Del antiguo Labyrinth Del muy antique Del muy antique Vamos para allá Vamos a matar al jefe Ah, no más Si era una trampa Ah, mira También otra trampa Puras trampas Aquí, güey Ah No me acuerdo Por dónde era Ojalá no se desconecte El micrófono Ahí está Pero yo me voy Por aquí, güey ¿Quién es mal? Ah ¿Dónde dijimos Que estaba la entrada? Estaba aquí, ¿no? ¿O no? Ajá Aquí estaba Vamos Directo al jefe Directo al jefe No vamos a perder Tiempo de mandadas Ah, mira Hay otro lugar Al que ir Antes de ir al jefe Primero al jefe No, primero al jefe Para tener la antorcha Ah, pues sí, bro Sí, exacto Como dice la changa Matanga Eh Vamos Me pongo Me pongo un poquito De magia Pene Oh, la guerra Mita madre Primero Primero con el que dispara Ok, ok Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Guau Si son tres Está Que alcance Tienen Desarmar No, no es tan interesante Ya me chingue a uno Ahora me chingue al otro No mames Yo si lo mato Tres gordos putos Me los chingo A los tres gordos putos Me los chingo A los tres gordos putos Me los chingo Es que esta Espada Ya está casi Full hb Ahora vamos a la otra puerta Ya que tenemos esa lamparita Porque si morimos Estamos más cerca Sí, güey Casi, casi ¿Qué hay aquí? No mames Alguien se murió Güey, qué pedo No mames Apenas tenemos Ah, doce mil, ¿no? Sí son doce mil Ok Doce mil están bien Ok, sangre de ritual Ay, cabrón Ah, no mames Está repleto de pendejos, güey Pero aquí hay mucho loot Esto me gusta Mucho loot Rocío de sangre fría Marca de cazador Coctel molotov Fragmento de piedra De mi guarrísima mamá Frasco de sangre Ok Ah, sí, ¿no? Ah, mira Aquí hay unas escaleras Pero yo no voy a venir Por aquí abajo Ahora sí que me voy a venir Como dicen por ahí Ah, mira Antes de que haga nada, güey Antes de que haga nada Me lo A ver, aguantame Voy a quedar aquí Que es una zona segura Espero Gracias por ver el video Ok Listo Ahí me pica el brazo Ok, vamos Vamos para arriba Pim, pam A ver Creo que sé dónde estamos Pero no sé muy seguro Estamos en el primer piso No Ok, a ver Hay dos caminos Y venimos por las escaleras Yo voy a pasar de este lado Donde se ven que se están matando ¿Qué pedo? ¿Ese güey me quería espantar ¿O qué, güey? ¡Ay, cabrón! Eso sí me espantó, güey Tiran bolazo Tiran bolazo ¿Cuata? Ok 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 Ok, 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 ok Yo creo que aquí también Me van a poner una bola de fuego No, güey Mucha bola de puta Amames, güey Es que si me sacó de pedo Lo de la bola, güey Qué pedo Es que me van a hacer correr ¿O qué? También me van a hacer correr Cabrón Con razón se escuchaba Tanto p*** de vida Oh, no mames Es del otro lado, güey A ver, ahorita ¿Qué hay aquí? Ay, güey Me caga Que es tan largo Este laberinto No me gusta Ah, mira Ahí otro Gorlo guardián De mi Guarrera Ay, c*** Ya, p***o Ya Quema de sangre Atemperante A ver ¿Qué hay aquí? Cuchilla cerrada extraña ¿Cómo? Una de las armas De truco del taller Utilizado comúnmente En la cacería Esta sierra eficaz Para derramar La sangre de las bestias Se transforma En una gran cuchilla De carnicero Que utiliza Fuerza centrífuga La sierra Con sus dientes Ávidos De sangre Se ha convertido En un símbolo De la cacería Y su efectividad Aumenta Cuando más monstruosa Es la transformación De la bestia Pues... Más o menos Pero cerrada extraña ¿Qué pedo? Pues está chida, ¿no? A ver Ok Esto es... Bueno Está bien Ahorita Luego vemos A ver Quiero ver Sus atributos Pues están bastante Mierda Puedo decir, ¿no? Un poquito Pero bueno Está bien Está bien Está bien Mira, me voy a poner Porque el martillo Tampoco lo voy La verdad A ver ¿Por dónde vine? No me acuerdo Por dónde vine Ok, vine de ahí Abrí el cofre Le falta levelear A lo mejor Lo leveleé un poquito Pero... Ah, tengo que checar Tengo que checar No estoy seguro A ver Ahora Me tengo que esperar A que caiga la bola Y luego ir En chinga Corriendo en chinga Para allá ¿Qué me da tiempo? Corrales ¡Quito! ¡Qué patejo! ¡Hicha puta! Quería dejar ahí afuera Que me mataran Luego Ay, cabrón Le disparé Y me espanté Se me olvida Que puedo disparar Pero no lo hago Porque La concha de fantasma Me Me requiere balas Ya A ver ¿Quién más está tirado? A ver No hay nada Sí, está mejor la concha Sí, la verdad Sí, de las balas A la concha Pues la verdad Prefiero una buena concha ¿No? ¡Pállate! A ver Pues yo creo que ya Nada más ¿No? ¿Qué más había aquí? No había nada Ni un camino alterno Ni nada No, güey Nada de nada Bueno Un poquito de loot No viene mal ¿Y atrás nada? No Ah También Vamos a seguir la piedra Sí Por aquí vengo Me espero, me espero Habían dos caminos Recuerdo Recuerdo ¿Qué? Ah, ya me acordé Ahí también hay algo Me podría haber ahorrado La vuelta de sota Me parece Pero bueno Da igual Ah, es aquí Ese es lo que hay Nada Ok Nada, literal No hay nada Güey, qué pedo Bueno, pues vamos para abajo Y nos vamos Ah Ah, carajo Ah, ok Aquí Ok Vámonos ya Pues ya Ya está Ya está Ya está Esta parte Creo que ya está Limpia Así que vámonos Al siguiente Nivel de profundidad Me parece Ah, sí, cierto Creo que sí, cierto Bro Creo que sí Entonces ya terminé El juego Pues ya, güey Ya, güey Di felicidades, bro Felicidades Sí por terminarte El juego Al 100% Así tienes que decir Felicidades Por terminarte El juego Al 100% Porque ya está Al 100% ¿Qué dice? Ah Bajemos Next Gracias, bro Gracias Por esas felicidades Sigamos Ah, ¿qué dice aquí? Laberinto Tumedion Nivel 3 Vamos al Third level No mames Todos tienen Caminos secundarios ¿O qué pedo? A ver Primero activo La lámpara Y ya luego sigo Ahora resulta Que todos Van a tener Caminos Vale Ok Vamos a investigar Ah, otra vez Bolas Bolas Que caen Y que ruedan Cor 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 No me digas Que estoy En el mismo lugar En el que baje Porque se ven Idénticos Los lugares Carajo Se ven Idénticos Nada más que aquí No hay salidas Raras A ver Vamos a bajar Ah, no mames Aquí hay cuerda Si se levanta uno Le voy a 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 Ok, vamos a ir Aquí de este lado ¿Qué hay aquí chica? Escucho como si hubieran Pendejos Qué pedo Qué miedo Sí, güey, por algo Es un laberinto Pero Ay cabrón Una ratota Huevos Alguien cayó Va Si me pega Igual no creo No creo que me baje Mucho A menos de que Me haga un pinche Combo Pues ahí sí A ver A ver Pinche laberinto Aquí hay escaleras No mames Hay escaleras No sé por dónde ir Ah, esto es un círculo ¿No? Ok A huevo A huevo A huevo A huevo Es un círculo Va, va, va 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 Entonces hay que subir Por las escaleras Vamos A ver Hay un camino Hacia atrás Pero yo voy Oh Tengo que aire Sí, güey Las ratas son iniciales Luego Hay un pendejo Allá atrás ¿Verdad? Luego No mames Es el diablo Güey No mames Acabo de matar A sataná No mames Acabo de matar A satan Güey Qué mamá La sonrisa No jodas Y nada Me da frascos De sangre Güey Sangre de ritual Bueno Sangre de ritual Bueno Hay bastante sangre De ritual Supongo que está bien Ya recuperamos Las balitas Ahora Vámonos A Derecho Sí, voy a tomar El camino ahora De hacia atrás Porque creo que Ya estamos por Terminar de completar La zona Corre Aquí debe haber Un monstruo Igual Si hay un monstruo Me prendo La magic Si hay un monstruo Voy a utilizar La concha Sí, si hay un monstruo Hay un monstruo No se halen Unidos No se halen No slopes Su hors Se llevan meter su barra huevos a ver, yo creo que va a haber otro tesorito no aquí tiene pinta de ser un buen tesoro a ver si no me dan pura basura ¿qué hay aquí? papel de fuego bueno, está bien el papel de fuego si lo ocupo a veces mira, ya casi no lo ocupo por lo mismo de que utilizamos la concha cada rato ¿qué recuerdo, bro? algo así de suma importancia me caigo eso es verdad me estás diciendo que debería que debería vender todo justamente todo el equipo que traigo encima así aunque esté leveleado al máximo debería venderlo eso es lo que tú me estás diciendo yo creo que sí tienes toda la razón creo que sí debería hacerlo bueno vamos entonces, ¿qué, bro? ¿si vas a venir a celebrar la independencia de Vietnam? ¿o qué? hey, güey se está trabando no, ¿qué pedo? no mames, güey ya hay de esos pendejos ¿por qué se me está trabando el juego? ¿qué pedo? este, pues no más, güey pues porque este sábado no se puede, bro a este le voy a partir a la mitad ah, pues no sé, güey como todos quieran porque el plan es invitar a todos los que están ahí en el grupo, güey o sea todos, güey, que nada todos los que están ahí en el grupo ah, no mames este lugar no lo he visto ah, no ya sé dónde estamos ok suena que hay un puto cerdo wow suena que del otro lado está fuerte, eh ah, exactamente, güey esta es la idea principal de juntarnos ah, mira que está el cerdo se lo pudo puto marco no mames está repleto de cerdos quema de sangre no sé qué ah, hay alguien que me lanza mierdas wow hay un pendejo que lanza fuego ok wow, güey este lugar está muy amplio muy ancho mira, ¿qué es esto? ¿para qué? ¿para qué sirve? utilizar dispositivo intrauterino ¿me subo o qué? ah es un elevador qué bonito ah, bueno limpiemos la parte de arriba uy, ¿hay otro marrano? sí va sí, bro good ending era solo un elevador porque fácilmente podría no haber sido un elevador wow balitas de mercurio eso me gusta a mí me gusta mucho el mercurio, bro porque yo escuchaba mucho sus canciones escuchaba mucho sus canciones del alfredo mercurio no mames este güey tiene un cañón utilizar dispositivo intrauterino huevos no, 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 bro no, el mercurio me gusta por alfredo mercurio no, porque así se llama es para un poquito para tu cultura para que sepas primero al gordo no mames güey que envenenen me da miedo a ver creo que ya casi le damos la vuelta a ver en efecto ya le dimos la vuelta ok hay que ir ahí arriba pero no sé dónde se sube o dónde se baja a ver hay este a ver por aquí debería haber unas escaleras yo creo a ver oh no ¿dónde están las escaleras? Johnny Test no estoy seguro güey creo que no no, no me suena ah mira aquí están las escaleras voy a bajar por aquí ¿este sí es un elevador? no este sí es una trampa bajo por aquí y vemos que hay y luego exploramos por debajo no me gusta dejarme cosas huevos 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 quieren matarse órale este frasco de sangre está bien huevos está aquí campeando huevos y ya ¿qué es Johnny Test bro? perdona la ignorancia pero ¿qué es esa fucking shit? me da un morro que tenía un perro que había y dos hermanas gemelas eran genios y hacían sus pruebas de sus experimentos en el buen Johnny no güey no me acuerdo Johnny Test no güey trato de acordarme pero no no me suena a ver ahora ¿por dónde es? ¿qué pedo? debería haber alguna puerta oiga no sé creo que ahora sí estoy perdido voy a ir por las orillas de abajo a ver si hay algo güey a ver ah creo que sí ahí por aquí el problema es por aquí vine por aquí vine sí por aquí vine entonces por aquí no es vamos a darle la vuelta y a ver si encontramos una puerta o algo así no es tampoco aquí están las escaleras ah mira aquí hay unas escaleras ah no ah no perdón es que parecía por el brillo ah mira creo que es ahí a ver vamos a ver me digo que estoy dando vueltas no es por aquí es por aquí es por aquí es que es eso güey me da miedo pecarlo ay pendejo no lo vi qué es esto güey no mames son ratas güey no mames está lleno de ratas güey estoy en la madriguera de las ratas güey esto es una pinche ratas que güey qué puto asco no mames ya viste lo que son güey son puercos güey no mames es una pila de cadáveres de puercos bebé güey qué puto perro asco a la verga qué perro asco güey me dio cosa no mames esto sí me dio cosa mira otro otro elevador si me dio cosita bro si me dio cosita a ver si hay que ir de este lado mira voy a ir por la izquierda y luego por la derecha para matar a las ratas de mierda están bailando en círculo ay la rata de mierda me bajó la vida eh muerte muerte a las ratas no mames ven las alcantarillas güey mira hay un gordo puto ahí atrás gordo puto no mames hasta aquí es el bot pero bueno puercos bebés porque no mames cada uno de esos es un puerco premium normal no mames casi te desvive sí güey me bajó un chingo de un ataque bueno no fue un ataque güey se ensañó conmigo me agarró y me acuchilló vamos a desbloquear el jefe la verdad no me acuerdo dónde estaba el jefe güey güey no me acuerdo en el camino del jefe pero vamos a regresar y a ver de dónde es laberinto zumerio a ver de este lado de este lado no vine ahí me pica el brazo están chetaditos no sé por qué siento que un pendejo me va a atacar por la espalda mira están acá arriba güey están acá arriba qué hay no no se ven perros oh no mames es que así me enseñó la vida bro así las calles las calles me enseñaron a ser desconfiado bro así las calles güey las calles las calles los barrios bajos así los que yo habito me enseñaron a ser desconfiado ah ok bueno vámonos pensé que no había salida güey a ver yo creo que me voy a bajar en donde no haya en donde no esté el elevador porque ah no 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 espérate no esto sería esto estaría mal voy a bajar por aquí güey oh justito eh justito eh creo que el jefe está acá arriba vamos a ver en efecto bueno toca matar al jefe de turno y vemos ah cabrón ¿dónde estoy? no mames güey este se ve que es un pasillo muy así muy acá muy perro güey sí 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 se ve muy así muy acá güey oh no mames qué pedo ¿dónde está el jefe? ah está pasando estas puertas infernales pues se ve que va a estar perro el jefe entonces me voy a poner este güey me voy a poner el perdigón y yo creo que papel de pueblo simón con eso a ver de hecho me voy a poner primero la píldora cuchillo no lo quiero ahí va listo una dos tres huevos buenas tardes oh la verga ¿quién es este pendejo? guardián de los señores antiguos qué pedo oh la vacuna es el pendejo ay cabrón no mames me va a dar un chido de vida salte 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 wow qué tramposo güey ándale puto qué pedo debo decir que el ataque cargado sí está sí está muy fuerte güey está muy fuerte el ataque cargado a lo mejor para la otra me enfrento a un jefe así con sin estar tan chetado qué pedo no mames sí me lo bajé de un putazo y creo que ya listo creo que este es el nivel 3 el jefe final se ve que era el jefe final me lo fornique full fuerza a matar de un vergaso pero todavía me faltan todavía me faltan ecos entonces vámonos de aquí según yo ya registré todo según yo ya registré todos los caminos quiero hacer la comparación de la espada esa que tenemos a ver aquí ahhh mira ah no 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 aquí es lanza cerrada qué pedo no entiendo qué pedo ya la tenía la voy a guardar me voy a poner este la rueda del hogar según yo ya la tenía la voy a guardar igualmente mira sí ya la tenía qué pedo igual y la mejoro un poquito para ver qué tal pero no creo que haga tanto ándale yo creo a lo mejor no puedes tener duplicados y ya a ver esto qué ah no pero es de esto a ver ganamos varias gemas esto qué güey gema de sangre húmeda sucia ok ganamos gema de sangre radiante nivel 6 que es reduce el costo de energía y agrega ataque físico ok reduce el costo de energía o sea puede seguir pegando y pegando y pegando está bien me gusta me gusta está bien así podría pegar un pico ¿no? bueno vamos a guardarlas y luego vemos qué hacemos con ellas vamos a guardarlas aquí aquí para el arma principal está chingón el veneno ¿no? yo creo ok guardadas hay alguna forma de ordenarlas ¿no va? se ha hecho ordenarlas de la más verga la menos verga así de la más verga a la menos verga güey bueno ok acabamos de hacer a ver una cosita una cosita una cosita oh ah bloque de piedra 11 aquí me falta una roca vale este se ve güey se ve que puede llegar a ser más fuerte que la espada sagrada y está también la rueda de logarios pero yo quiero ver si hay alguna otra arma porque la rueda de logarios no me no me termina de convencer no me termina de convencer esta fucking shit de arma además además esta te da 5 puntos más que el arma del hogario voy a investigar aquí que pedo este ya está hecho nivel 3 este ya está nivel 2 corazón nivel 2 vamos a hacer este hice la primera pero esto es profundidad 2 lo que quiere decir que es un poco más difícil y creo que tiene algún nivel más no estoy seguro y déjame ver si puedo invocar otro Kali creo que no cambian la forma del laberinto cada vez ah no mames necesito 9 tengo no sé cuántas tengo necesito 9 sangre de ritual Lorán es una tierra trágica que fue devorada por las arenas se dice que la tragedia que asoló la afligida tierra de Lorán tuvo sus orígenes en el flagelo de la bestia algunos han hecho una pavorosa extrapolación al afirmar que Charnum puede ser la siguiente y ISZ Lorán tumba interna y Tumerú ah pues si bro si si cierto si cierto yo creo que eso significa que hay que meterla más profunda nivel 2 es que no mames la pesadilla de Menzies no es posible que de dos golpes me bajen toda la vida no es posible es inaceptable la verdad es inaceptable es inaceptable es decir no se puede aceptar a estos wey los sigo one shoteando así que me pedo pero me sube muy cabrón el veneno ok aquí está el jefe de ahí vengo enfrente o la izquierda siempre a la izquierda siempre hay que ir a la izquierda primero me aseguro ah ok como va a ser una pelea una contra uno ay cabrón este wey re joto su puta madre su puta madre su puta madre me bajó mucho wey me puso nervioso mira el puto este bueno cañón de cristal no seas desgraciado wey ok si es cierto si es cierto debo de este el glass cannon no ok pues entonces no mames ok derecho ah no espérate espérate que había aquí wey nada más maté al guard wey no vi que había no había nada no había nada wey si 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 creo que si wey hay un reto en el isaac que es glass cannon creo que si entiendo más o menos que si no le o sea eres muy débil pero pegas como un puto camión y llevas un ítem que te pegan se rompe wey no entiendo el concepto no entiendo el concepto understand ok aquí por arriba me parece y creo que así se llama el ítem de hecho glass cannon si te pegan se rompe que pedo con ese enemigo wey ajá no si bueno hay un reto que utiliza ese y hay un activable wey si para el perdido porque no pierdes vida o que pedo o si no si pierdes vida si wey me mando a la mierda ok tengo que ir más con calma ok tengo que ir con calma no si no si no si Güey, ¿me hace insta-kill? No mames, hace insta-kill, güey Qué jaladas son esas, no mames Uy, no, güey, ya no me gustó el juego ¿Por qué ya me mataron del cejo? No, ya no quiero jugar No, no sé, tan lejos, dale Ahí está, otra vez Espero que la vieja del principio agarre mi cejo Agüe, 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 agüe Mártela, mártela, mártela Mártela, mártela Le corrí, le corrí, le corrí Le corrí, le corrí No mames, este p... Ya ¿Dónde es ese güey? ¿Y el pendejo de ahí? ¿Dónde está? Ahí está Ah, sangre de ritual ¿Es el que necesito? No, me dio sangre de ritual 3 Yo necesito sangre de ritual 4 Necesito... Necesito 9 9 de esas sangres No mames, güey Pero este no está chingón Que te hagan hasta aquí Ok, primero a la derecha Hijo de tu... Ok, hay algo ahí abajo ¿Es una analogía? ¿Es una anal? ¿Es una anal... ¿Logía? ¿O a qué te refieres, bro? ¿Me tiro y lo mato? ¿O qué hago? Ah, bueno Ah, ok Ok Ok, aquí está Para lo del jefazo Lo que abre el jefe Ahora Vamos a ver ¿Qué más hay? Porque seguramente Va a haber un... Un beso Una mierda así Y le voy a caer por encima Al puto de acá Va Al puto que está aquí Le voy a caer encima Lo voy a matar De un golpe Sí, güey ¡Oye! ¡La mierda! Le caí como Gordon Tobogán A la perrita A ver Ok Vamos de este lado Ah, mira Aquí está el jefe Nice ¿No me salté nada? Creo que sí me salté, güey No, 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 bro No, no, no Creo que me... Creo que sí me salté algo A ver, aguanta Creo que me salté algo De aquí arriba Me salté algo Me salté algo Todavía no hay que ir al boss Sí me salté algo Porque ya me vino Por acá Mira, ahí hay un pendejo Me jodo Te jodo Como cuasimodo Mira, un pendejo Huevo, pendejo Sí, güey Es esta parte Es esta parte Porque me acuerdo Que dije Nah, me voy de este lado Y este Y sí Ah, por cierto Ah, en el jefe De hace rato, güey Me puse las Molotov Pero pues nada más Era de fuego O sea, no creo que le diera Yo creo que hasta le da más vida ¿No? Las Molotov Te digo que no vale la pena Ponerse Molotov Mira, no había nada más Más que esas cositas de ahí Un poquito de recursos Está chido porque A lo mejor no junto Ah, bueno, no De hecho, sí Ya casi tengo para un nivel A ver, matamos al jefe Y nos vamos a levelear Porque sí, sí, es cierto Ya tengo para un Para subir al menos un nivel Creo Con el jefe Seguramente sí tendremos Para subir al nivel Vamos a ver Qué tan perro está Espero que no esté Tan pasado de verga O sea, que al menos Se pueda matar Lo único que les pido Te voy a poner los Molotov Mira, el Antidote Por si las dudas Pero no lo creo Concha, luego Molotov Venga Ok Poderes Vamos De una vez Juegos Ahí, cabrón Juegos Aguas, aguas, aguas Vete a la verga Vete a la verga Traté de esquivarlo Pero no lo ves Oh, está chido Está chido Es el primero que me mata El primero jefe que me mata El primero jefe que me mata De los De los de aquí Va, va, va Va, 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 va Voy a darle con la espada Entonces Sí, a menos de la mitad Ya que pedo Le voy a dar con la espada Rápida Porque es un Es un humano Entonces Voy a dar Para ir más ágil Porque si no No le puedo pegar Huevos Huevos Vamos Vamos al jefe Ok, ok, ok No hay perdón No hay perdón Primero recolectar Los secos Porque obviamente No voy a No voy a perder Los secos Y ya luego Vemos Ahora sí Tú y yo Pendejada Huevos 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 ¿Qué? Paso Poco a poco Poco Ay, cabrón Se encendió Un pollito Con la espada Huey Traza, traza, traza Traza, traza Traza, traza Ahí está Un cáliz De raíz De raíz De tumeru central Una gema De sangre Cortante Y fragmentos De piedra De sangre Idénticas ¿Está bien? Pues Pues es como un enemigo Normal De los De los que luego Aparecen O sea De los Cazadores Yo creo que era Un cazador Con gorro bonito Ojalá que me dieran Ese set Ese set Así para Ponerme gorro bonito ¿No? Porque a mí me gustan Los gorros Vamos al siguiente nivel Y ya este Leveleamos Uno de vida De vida Güey No necesito Ahorita fuerza Necesito Vida Cabrón Laberinto Tumerio central Nivel 3 Necesito Vida Güey Porque me Fornican Muy fácil No, no Tienen que ser Los gorros Que sean bonitos Así es mi bro Vida La fuerza Ya la tengo Muy arriba Bro Necesito un poquito De vida De life Le voy a subir Un punto de vida Yo creo que es lo correcto Lo justo Y lo necesario Bienvenido a casa No, no Desde momento Tengo nueve De conocimiento ¿Qué pedo? Muy bien Permite Le voy a subir Le voy a subir Uno de vida Para que me suba Un poquito O de energía No, de vida De vida De vida Yo creo que sí De vida O arcano Sí, ¿no? Arcano mejor Necesito Sí, necesito Fuerza Digo Necesito un poquito De vida Al menos Hasta el nivel Yo que sé Veinticinco Sí, güey Le voy a dar Le voy a dar Mi pedo Ah, mejor Matriz de sangre ¿No? No me va a ver Si se lo tengo En diez, güey Buen cazador Cállese A ver A ver Déjame ver Ni siquiera tengo sangre De ritual cuatro ¿Qué pedo? Ah A ver Tengo ataque físico Dieciocho Diez Y circular De seis Punto tres Ataque de fuego Ataque de rayos Ataque de rayos En el armamento lento No No Tener Ninguno Tener Ataque físico Más de Diez Ah, mira Ah, pero no No, no, no Tiene que ser De este A ver Ataque físico Nueve Diez Punto cinco La misma que tengo Creo Ok, está bien Ataques contundentes Ataque físico Ataque de fuego Envenenamiento lento Envenenamiento lento Lento Envenenamiento Lento Rápido Oh Está bien Reduce el costo de energía No, güey No Tengo las gemas Justas Para no cagarme encima Lo que sí Es Lo siguiente Los elementos Siento que ahorita No estoy dando falta Pero Si me voy a poner Que me dé Echos Este Ah, mira Cáliz de raíz De tumerio Central Que pedo Tumerú Bueno, no entiendo Aquí Aumenta los peces máximos No La energía máxima Tal vez Este es Pero necesito Más ecos de ataque Visceral O más ecos O más ecos de ataque Visceral Yo creo que Los más Yo creo que más Echos de ataque Visceral Y le voy a poner Obviamente Este Está bien Voy a ponerle El de Ataque Visceral Y el de Energía Listo Para tener Un poquito Más de energía Que sea Uno Un movimiento Dos movimientos Más Que sea Un golpecito Más Uno para correr Ahora ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta subir De nivel? Cuarenta Vamos a ver Si Hacer Más Trabajo Cuarenta Vamos a nivel Tres Un medio Movimiento Más Pusino Si un poquito Nada más Nada más Así un poquito Para Si bro Así Nada más Un poquito Más un poquito Así que no sea Tan evidente Que soy un Joto Aguanta Voy a tomar Un juguito Para la Garganta Aunque Sinceramente Este Jugo Es el Que menos Me gusta Bro Porque es El de Es el De Mango Y solo A los Idiotas Les gusta El boing De mango Bro Y no lo voy A discutir Con absolutamente Nadie A ver Oh Huevo Eso tienes Toda la razón Bro No voy a Debatirlo Aunque La mona Se vista De Ropas Exuberantes Las monas Se quedan ¿No? El de Mango De Vidrio No No bro Este es Mango Mango De Mierda Ah Mira Aquí está El jefe Aquí está El jefazo No manches Está aquí Luego Luego No sé Hay que Atravesar Ok Entonces Vamos Para arriba Y creo que Aquí hay una Puerta Esto no lo puedo Romper Vamos a ver Que más hay Al fondo Ahí hay Una puerta Para abrir Aquí hay Una Puerta Para ir Ahí hay Trampas Pero no se Me activaron Aquí hay Sarcófago Rompo A la Mierda Y lo rompo Pues vamos Por el camino Que no se Abre Por este Oh Hay campanita Bro Para pedir ayuda Pedimos ayuda O que Invocar al Explorador Olek Pido ayuda O que No 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 creo No Nail Así We A ver Cóctel De sangre Acre Ok Si 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 Ya Ya sería Demasiado No Ya sería Demasiado Mi Falta De Hombrura Si invoco A ese Desgraciado No 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 Ya Ya se Está Bien Nada más Con aumentarme La vida Ya estoy Demostrando Que no Tengo El valor Suficiente Para jugar Un Dark Souls No Ay cabrón A ver A ver No mames Uno La parca ¿Ese güey es la parca? Ay cabrón Pendejo A ver Abrimos el cofre ¿Qué hay aquí? Muñeca del sabio Ah Una tremenda muñequita Una muñecona No mames Es una muñeca Ah no Muñeca de manos Material especial Utilizado en un ritual Parte del cuerpo De un santo Sacrificado Por la iglesia De sanación En la búsqueda De la verdad A la verga La ofrenda Fétida Del rito adicional Vigoriza a los guardias Y los hace Más traicioneros De lo normal Pero también Los convierte En una presa valiosa Para una cacería especial ¿Y cómo los uso? ¿Qué? ¿Cómo los uso? El mod crece Madura Producir Es por ciclantes ¿Cómo los uso? Güey Parte del cuerpo De sanación Para traer ¿Qué se usaba? Esta horrible Carnada La ofrenda Putrefacta Del rito adicional Llama a las fuerzas Impías Cosas Anormalmente Aterradoras Pero también Presas valiosas Para una cacería especial No entiendo La verdad No comprendo Moonlord Suerte mi bro Mátalo Ahora si que como dirían Mátalo 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 ¿Estás por enfrentarte A Moonlight? No pero ese es Bueno No No mames No sé que enemigo Sea ese Güey Un chingo De culo No me ve No me ve Espérate Ah ya Tres Bola de putos Gema de sangre Abisal Que no leí Ahorita la leo Ok Aquí hay un pendejo Ahí te hago Voy Ok Que miedo Que miedo Está metiendo Huevos Ay no me deja nada Pero si me da ecos Ok Que miedo Ok A ver Ok Muerte Sangre de rituán Ok Ok Quisiera saber Donde estoy Pero la verdad No tengo la menor idea Ni de a donde debo ir Creo que por aquí No es Vamos aquí otra vez De regreso Pero por qué hay tanto desmadre acá Mira mataron a alguien Yo ni en cuenta Aquí Me formico F bro Qué juego Estás jugando Güey Muere Ok Ahí hay una puerta Ya se ve que hay cosas Es terraria Ah no mames Estás jugando el terraria Y si está chingón Yo la verdad No sé cómo No sé güey Se me hace raro de jugar Se me hace difícil de jugar Pero no sé por qué A ver qué hay aquí Ay Buenas tardes Qué pedo Tenía una campana Qué pedo Y hay enemigos muy raros aquí No mames A ver Qué cabrón Hijo de puta Y no mames A ver El terraria está difícil de jugar Ahí me hace una que sí está 2-2 Ok Ya llegué a ¿Qué? ¿Tó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tó? ¿Dónde está aquí güey? ¿Qué pedo? ¿Por dónde me vi? Ok 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 No es por aquí Un conocimiento extremo Porque si solo buscas aprender Con el juego Si te vas a pelar No entiendo O sea Tienes que ¿Qué? ¿Ver tutoriales ahora sí güey? ¿O cómo? No mames No De aquí vengo ¿Qué pedo? Ah Ok 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 ¿Qué pedo? No mames Salía atrás de la antorcha ¿Qué pedo? Ok Definitivamente No era por ahí Vamos ahora Por este lado ¿Qué pedo? Ah Ok 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 Como un tutorial O algo así ¿No? O sea No te lo da el juego Entiendo 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 Como el funcionamiento De las armas ¿No? Como prácticamente Lo que yo hice Con el Bloodborne Para poder entenderle ¿No? Entiendo 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 Lo que es Entiendo Ok Ok A ver Hay otra de estas Lámparas azules Wey Y no mames Ah No sé por dónde es Wey A ver Abre esto Modetum Bajos Ok Dice Porque si hay una guía Y es de mucha Mucha ayuda Porque tiene todos Los crafteos Pero fuera de eso Si te puedes perder Porque los consejos Que da para avanzar Son un poco generales Ah Ok Ajá Entonces es como El Minecraft ¿No? O sea que dice Lo que puedes hacer Pero no te dice Que debes hacer Algo así Si no Más o menos Algo así O no Ya vine aquí Y aquí no hay nada ¿Verdad? No hay nada Sí Dice Si tuviéramos Una casa Vendrían Más a mudarse A nuestro pueblo Pero no te dice Que necesita Que necesita Para contar Una estructura Como una casa Ah ok Pues fácil No wey Paredes Un techito Y una puerta No wey Pues que tonto Wey Como no vas a saber eso Como no vas a saber eso Compañero No mames Hasta yo que no lo estoy jugando Ya lo sé wey No mames Ya desinstalalo wey Yo creo que No sabes jugar wey Que tonto Ay cabrón Uy aquí está repleto De trampitas Pues más o menos Parecido al minecraft Pero si se desvía Un poco del minecraft Al avanzar Un poco Si porque ahí hay Como en el bingos No hay una gran madre O sea Hay como jefes Y en el minecraft Me parecen hay jefes No algo así Sangre rica Ah va 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 Underscendo Como dicen por ahí Microcrofres Mode tumba 2 Entiendo Pues yo digo que Lo desinstalalo wey Porque Pues si vas a jugar Algo que es parecido Al minecraft Pues mejor juega Al minecraft wey No Está más chido wey No Yo digo Si es bro El modo tumbado Porque estamos Visitando tumbas Chalo Ay cabrón Ok Ok Vamos a seguir Las piedras wey Aquí Aguanta Quiero ver Si había otra cosa Si hay otra cosa Aquí Vamos primero por aquí Ok Tiene sellos Esta mierda A ver si no hay un jefito ¿Qué? 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 Ah no me ha dado ¿Qué? ¡Huevos! Vamos al siguiente Fragmentos de piedra de sangre Ok No mames Esto si se ve importante Wey Se ve como Si hubieran muchos tesoros Pero este wey Como es un imbécil No los agarra Si wey Es que Eso de que yo La mejor armadura La mejor arma Los mejores buffos Y aún así Me mata el pentejo Del jefe final No mames Wey Nah pues si Entiendo Entiendo Modo de tumba No mames Mira Esto se ve importante Wey Esto si bro La jaula Aunque sea de oro Sigue siendo jaula Muñeca del sabio Mucha muñeca del sabio Pero nada de tutorial Para utilizar La muñeca del sabio Me da el culo Porque no pueden aventar Cosas Mira que hay otro tesorito Amigo Mira Ah no Olvídalo No Ritual 3 No Yo necesito Ritual 4 No sé ¿Dónde estoy Wey Ah ya me acordé Ya me acordé Si vine por este lugar Porque era Un lugar secundario Es verdad Es verdad Es verdad No sé wey Yo creo que más profundo En el laberinto Porque no tengo ninguno Creo que ni siquiera Tengo guardado En el baúl Ninguno Correle 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 Aquí Aquí debe de ser Aquí debe de ser Donde la palanca No mames Este laberinto Si estuvo largo Wey Este nivel De laberinto Estuvo larguito No mames Este yo lo maté Wey Que pedo No mames Donde verga estoy No jodas Otra vez Le di la vuelta Que pedo Y ya jalé la palanca No verdad A ver Ahora si que no he jalado La palanca A ver A ver Otra vez Porque ahora si ya me perdí Wey Que pedo A ver Vamos Ya entré Por ahí Wey Ya entré Por ahí ¡Ey cabrón! ¡Esto se tumba! ¡No mames! ¡No mames! Todos los putos enemigos Van a reaparecer Wey Que castroso Y ahora ya no se Por donde hay que ir Wey Todo pinche tramposo Este puto ¿Y mis secos? Wey No mames Aquí hay una escalera No espérate Ya estuve aquí ¿No? Wey Que pedo ¿Por donde es? Ya estuve aquí ¿No? Ah no O sí A ver No No estaba aquí No estaba aquí No estaba aquí Creo que era por aquí Creo que era por aquí Porque hay una invocadora Aquí está Era por aquí ¡Qué perra wey! Se llevaron mis secos No mames ¿Qué mal pedo? Ah era aquí wey No más estaba luego Luego Yo le di toda Vueltezota Todo Fuego maldito ¡Ay wey! De verdad A un lado Sí wey También se quieren comprar Su vinito ¿Qué tal jefe? Pinche laberintoso Este sí está cabrón Ahora para regresar No sé cómo regresar Creo Voy a ver si puedo regresar Porque no me acuerdo Por donde vine Por un lado voy a salir ¿No? Aquí No más que jaladas wey Qué jaladas Que se hayan llevado Mis secos Mis secos Ah no wey Es la campana Es la campana Del pendejo Ah Qué coraje No se me hace justo No se me hace justo Pues sí Pues sí wey Puedo hacer eso también No mames No se me hace justo Wey Que me hayan Dejado Sin mis Mecos Qué pedo Con eso Wey Bueno Vamos al jefe Ya qué pedo No sé Ni cuántos secos Tenía A ver Aguanta Va Vamos a matar Al jefe Vamos a matar Al jefe Yao Yao Qué pedo ¿Ya es el último nivel Igual? No mames Que ya es el último nivel Ojalá no sea de fuego Otra vez Porque le quiero aventar Las chingadas molotov Si no para qué me la dan Listo Una Dos Tres Venga va Oh la mierda Desentiente tu medio Huevos 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 Pendejo Bueno al menos A este si le puedo Dar sus Pinche Molotov Yo primero Pendejada Qué pedo Oh Este güey Tiene estas armas Huevos Me curó Cuidado 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 Ay Me tiró La mierda Atrás 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 Y gema de sangre húmeda de frío, cuatro. Gema de sangre húmeda de frío, un derstendo. Esta que hace. No mames, ¿tantas gemas tenemos? O yo las agarré. No mames, ataque físico más doce. Guau, ataque físico más trece punto cinco. ¡A la mierda! Escala arcana más siete punto uno, agraga ataque físico más seis y hay más durabilidad de arma más cuatro. ¡A la mierda, güey! Esta está chida, ¿eh? La gema de sangre no sé qué, la, 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 influyen en los ataques físicos. Luego esta más ataque de fuego, agrega ataque físico y menos ataque. O sea, en general el ataque me lo folla. Y luego, abisal de fuego maldita, que es, reduce el costo de energía, pero menos ataque contra los enemigos. Es que, que te quiten la, que te quiten cosas, es como que, bueno, como que mejor no. Este está interesante, está interesante. Y las de poder, me las voy a poner de una, bro. Me voy a poner las de poder. Y obtuvimos este cáliz, güey. Solo un cáliz de raíz cambia la forma del viejo laberinto cuando se utiliza en un ritual. El viejo laberinto fue construido por los zumerios, seres sobrehumanos que, según se afirma, revelaron la sabiduría de la verdad sobrenatural. Ok, estamos en este. Luego está su raíz de tumerio central y luego está... Oh, mira, el siguiente a hacer es este. De zumerio inferior y luego el cáliz de zumerio central. No estoy muy seguro. Porque supongo que sea el mismo, ¿no? Pero va cambiando. Pues vamos ahora a hacer el cáliz de zumerio inferior, güey. Y luego el cáliz de loran afligida. Ah, nivel de profundidad. Mira. Ya entendí, güey. Creo, o no sé. No, no sé, güey. No lo entiendo. ¿Por qué este es 2 y este es 3? No entiendo. Aquí está. Y listo, güey. Este es el último nivel. Pensé que iban a haber más niveles. A ver, voy a revisar bien, güey. De aquí vengo. No, chinga, ¿de dónde vengo? De aquí. De aquí vengo, pero aquí ya no hay nada más. No hay nada más. Tampoco me dio muchos ecos, que digamos. Me dio unos poquitos. Bueno, aquí ya hubo enemigos que me one-shotearon. Ya hubo... Un jefe que me mató, justamente. Vamos a ver qué hay en el siguiente. Cáliz del ZUMERÚ. ZUMERÚ. Del ZUMERÚ. Sueño del cazador. A ver, primero. Las mierdas estas del arma. Las voy a dejar. Voy a dejar todas. Sí, bro. Está cansadito el cazador. Cazador de perras. Me voy a llevar solo las que sean de nivel 8 para arriba. ¿O no? Sí, sí, sí. De nivel 8 para arriba. Como estas. Todas estas sean de nivel 8 para arriba. Me las llevo. Esta no. Esta no. Esta no. Esta no. Es interesante. Es de nivel 11. Escala arcana, ataque físico y durabilidad del arma. Envenenamiento lento. Envenenamiento rápido. Producido de costa de energía. Este no me lo voy a llevar. Tampoco esta. Y de circulares sigo teniendo las mismas. Entonces no hay que ver. A ver. ¿Hay alguna? Que le sirva. ¿A este cabrón? Espada sagrada. De Ludwig. Vamos a ver. Buscar, buscar. No, creo que no. Creo que no hay ninguna que la aumente tanto. Ahora esta. Esta sí hay. Más 12. Más 13, cabrón. Antes teníamos así. Ahora tenemos. Así casi 300. Casi 300. Interesante. Interesante. La rueda de Logarius que tiene. Contra enemigos. Ataque de fuego. Está bien. Está bien. Venga. Mejor ataque de veneno, ¿no? Sí, pues sí. También se puede, güey. A ver, déjame ver si hay circulares de veneno. De fuego, de rayos, rayos, rayos. Ah, mira, sí, envenenamiento lento, güey. A ver. Vamos a ponernos las más vergas de envenenamiento lento. A ver. Vamos a ponernos las más vergas de envenenamiento lento. Es esta. Ah, no, 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 no. Tiene de triángulo, güey. Tiene de triángulo, de triángulo. Déjame ver, güey. A ver. Ahora sí. De triángulo de envenenamiento, déjame ver. Está esta, güey. Pero ninguna otra tiene envenenamiento. A ver, vamos a ver. De estas, ¿quién es las últimas, no? Las que tienen envenenamiento. A ver. Había... Ah, mira, este. Envenenamiento rápido. Y... Más efecto de envenenamiento. Una que dé más de 3.6. De envenenamiento lento. Creo que no hay, eh. No, solo son esas. Ok. Vamos a llevar esta. ¿Dónde está? A ver. Vamos a poner al martillito, güey. Gema de envenenar rápido. Listo. Luego, gema de envenenar más rápido aún. Veinte, güey. O sea. Ya tiene veinte, güey. Y un poquito de envenenamiento lento. Tiene veinte, güey. Tiene veinte de envenenar, güey. No me jodas. Ya, güey, ya. Ya debería funcionar, ¿no? A ver. Este ya lo completamos. Este ya lo completamos. Este ya lo completamos, güey. Ahora vamos a poner el siguiente cáliz, güey. Que es este de nivel 3. Sí, güey. Voy a ver. Calabozo fijo compartido. No entiendo. A ver, déjame investigar qué significa eso. A ver. Déjame buscar. Aquí hay de mazmorras de Bloodborne. A ver. No sé qué. La, 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 la. Dónde se consiguen los cálices, ok. ¿Cómo empezar? No sé qué. No sé qué. No es claro. Podemos hacerla público o privada. Si elegimos lo último. Solo jugadores de no sé qué. Un código que determina la posibilidad. De la posibilidad de posibilidad sea el nivel de posibilidad. Del 1 al 5. En cuestión. Cuanto más alto sea, más números encontraremos. Sin más dificultad presentarán el, el baremo. Que se... Ah, ok. El, el, ¿cómo se dice? El, este, el termómetro, por ejemplo. Se podría establecer entre profundidad y el nivel de jugador requerido es el siguiente. ¡A la mierda! A ver. Déjame ver eso. Aguanta, ahorita te leo, güey. No, 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 no puedo ver. Ok, dice. Nivel 1. Deberíamos ser nivel 25. Nosotros somos nivel 82. Profundidad 2. Nivel 40. Profundidad 3. Nivel 60. Y profundidad 4. Nivel 80. O sea, el nivel 4 es el nivel como que, pum. Que debemos estar chingón. Todavía nos faltan 12 niveles. Dice, profundidad 5. Nivel 100. Eh. Yo que me la pelan. Las mazmorras de nivel 4 y 5 son los retos más completos a los que nos enfrentaremos en Blood. Ok. ¿Dónde es mejor? Nanananana. Utilizar invocación. Los tiempos de espera son más pesados. O sea, quizás me ponen que no sé qué. Nanananana. Bueno, ya son las ofendas. Más dificultad todavía. Las sirven para añadirlas. Ok. Ya, pero no dice cómo, este... Cómo ponerlas, güey. O variantes de las armas que todos conocemos. Tenemos las versiones perdidas y misteriosas de todas ellas. Cuyo valor recibe en sus huecos. Para gemas modificadas. Pudiendo obtener combinaciones más satisfactorias. Hablando de las gemas. Estas son de otros puntos de interés de las mazmorras. Pudiendo obtenerlas más poderosos del juego. Al completar las Dungeon de mayor nivel. Las mazmorras de Azumeru. Encontraremos gemas radiales. Nanananana. Nanananana. Además, después de derrotar a ciertos jefes finales de estas mazmorras. Nuevo equipamiento podrá ser adquirido a cambio de lucidez. Ah, chingue. Eso no lo he visto. Eso no lo he visto. Y no me resolvió la duda. Bueno, da igual. Ok, a ver. Dice que después de matar unos cuantos jefazos. Desbloqueas cositas aquí. A ver, vamos a ver si cierro. Estos pendejos me venden algo nuevo. Ah, sí, güey. Mira. Espada de hueso del chamán. No lo he usado, pero tampoco me dan ganas de usarlo. El bloque de piedra. Está bien. Oh, sí me venden su skin del pendejo este, güey. Máscara de ceniza de hueso. Máscara hecha de ceniza de hueso utilizada por los guardias más antiguos. Los guardias que siguen a los adormilados grandes. Alcanzaron la luz eterna. Preservados en forma de ceniza en una ceremonia de llamas que cremó cuerpos y almas. El gran sombrero puntiagudo es un símbolo de los antiguos guardias y es considerado una evidencia de su compañerismo forjado en algún pecado. Está chido, güey. Digo, no sé qué tan útil sea. Pero. Podría estar bien, yo creo. Aunque no creo que sea mejor que el que ya tengo, pero bueno. Y ya. Ok. A ver. Ha de ser mucho peor del que tengo. Sí, no mames. Sí me baja bastante toda la defensa, pero me lo quiero poner igualmente. Oh, pero se ve bien cabrón, güey. No mames. No mames, güey. Quiero ir así, no jodas. Oh, mira. A ver, a lo mejor. A lo mejor no más el gorro, güey. Sí, güey. No más el gorro, güey. Sí, sí, sí. No más el gorro, güey. No más el gorro. Bueno, los guantes igual están bien. A ver. No, con falta no. Pantalones. Ah, chinga, espérate. ¿Por qué tengo los pantalones negros de la iglesia? Son los mejores, yo creo. Sí, güey. Mira, así, güey. Con mi sombrerote. Estos pendejos no venden nada, ¿no? Sí, no, o sea, no, no. A ver. Estos no me venden nada nuevo, yo creo. No. No parece que no. Ah, chinga, 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 chinga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso? Lanza cerrada. Una de las armas del truco del taller. Tengo este y tengo este. ¿Cuál es la diferencia? Ah, mira. Es lo que decía, güey. Esta acepta círculo. Esta sí acepta triángulo. Oh, ya, 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 ya. O sea, yo sí tengo el lanza cerrada, ¿no? Porque yo recuerdo que tenía un... A ver. Ah, mira, aquí está, güey. Tengo este, la lanza cerrada. Tengo la lanza, pero no la cuchilla, la otra. Pues me tengo que comprar la cuchilla. La cuchilla cerrada, normal. Para tener todos los... Todas las armas, creo. Yo sí quiero tener todas las armas. Me falta esta. Sí, de hecho, aquí me lo debería decir, ¿no? Equipado 0 de 0, 1 de 1. ¿Chinga? ¿Tampoco tengo la lanza cerrada? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Esto está raro, güey. Esto está raro, esto está raro. ¿Cómo que no tengo el hacha? No mames. ¿Cómo no voy a tener el hacha? ¿Hacha de cazador? ¿Qué pedo? No, sí escala con fuerza. Creo que escala... O sea, la espada grande... Escala con las dos. Escala con fuerza y con... Y con la otra mierda. A ver, vale. Voy a agarrar todas estas... Para ver qué está pasando. A ver. ¿Qué mamadas son estas? Ya sé, güey. Evelyn. A ver. Vamos, otra vez. A lo mejor es porque las debo de tener o no sé yo qué sé. Las debo de tener en fin o no voy a saber. A ver, a ver. Antes de comprar a lo pendejo, güey. Equipado, cero de cero. Equipado, uno de... Uno de... No mames. No entiendo. O es porque las mejoré. Es porque las mejoré, ¿no? A ver. Cuchilla cerrada, cuchilla cerrada. Cuchilla extraña y lanza cerrada. Cuchilla cerrada extraña. Lanza cerrada. Y la hecha de cazador. O sea, sí me falta la cuchilla extraña, ¿no? Sí, qué pedo. Cuchilla cerrada y lanza cerrada. Me faltaría entonces... La cuchilla cerrada. Ya la debería tener, ¿no? O no. Ahí está. Pues ya tengo esta, esta, esta. El hacha. El hacha, el bastón, la espada y el martillo. El hacha, bastón, espada y martillo. Hacha, bastón, espada, martillo. Y sí, todos los demás. Sí, no sé qué pedo. Ya creo que no las das cuenta cuando ya son diferentes. Bueno, vamos al siguiente. Al cáliz de este menú inferior. Venga, va. Calabozo fijo compartido. Le voy a quitar esto porque no sé para qué sea. Y le voy a decir realizar ritual. Sí. Nice. Ahora voy a dejar las armas que agarré porque me puse muy nervioso. Esto lo dejo, 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 lo dejo. Esta me la llevo Esto lo dejo Esto lo dejo, lo dejo Lo dejo, lo dejo Lo dejo Me lo llevo, esto lo dejo Esto lo dejo y ya está ¿A qué hora sacó el... Pues este... Pues yo creo que No sé, güey Pues hay que pasarlo de la pesadilla de Mensis Pero me siento muy low level todavía, güey Necesito al menos Aumentarle otro de vida y ya, güey Con otro de vida ya me la pelan Yo creo Venga, va Vamos a hacer este calis y ya, güey Este calis y ya Nada más este calis y ya La cacería acaba cuando yo digo Yo creo que sí, güey Sí, sí, ha de ser Matar a un jefe final O no sé qué A los que Conjuraron la luna, güey Es que es algo así como de que Unos pendejos Conjuraron la luna O algo así Bajo y al pedo y así Entonces hay que matar a esos pendejos, güey Yo creo Además también Tiene que ver esto, güey En una nota decía algo de los tres fetos O algo así Y nos falta uno Entonces yo creo Que han de servir Para un ritual O una mierda así Pues sí, ¿no? Para eso es el pueblo, ¿no? Pues es para aprovecharme de ellos, güey Pues de eso se trata el juego De un extranjero que va Y así empieza a matar A todos los habitantes del pueblo ¿De eso se trata este juego, güey? ¿No sabías, compañero? Mira, aquí está Para abrir esa mierda Se ve Que este laberinto Va a estar más amplio todavía Más amplio El último nivel Ya fue bastante amplio, güey Yo no quiero saber Cómo van a ser estos de amplios, güey Así amplio, cabrón Mira, ahí hay algo Ok Ah, exactamente, bro Es una analogía de españoles Viniendo a México Va Entonces hay que ir de este lado No hay de otro Huevos Huevos a quien me salga Huevos O sea, no estoy muy roto No mames Ya los mato De tres golpes Oh, amigo Esto ya es otro nivel Estos ya no se dejan matar Y eso que tengo la Gema esta de De follar Eso que tengo la gema De tener sexo Su puta madre Su puta madre Oh, bro Ya no estoy overlevel No mames, güey Ya no estoy tan roto, güey Como antes Ya no estoy tan roto Creo que voy a andar perdiendo Mis ojos a cada rato Me parece No mames Creo que ya no son Ya Esto ya no es Para farmear, güey Esto ya no es Para farmear Esto es para defender Mi orgullo, bro Otra vez vuelven a salir Las arañas Porque me las quiero cargar Se deben recibir Las perlas De que tú decides De que tú decides la dificultad Y vas farmeando Pues sí, más o menos, güey Más o menos Porque Pues las mazmorras Van subiendo el nivel Pero por ejemplo Los niveles anteriores Que así no me daban No mames Que me van a estar apareciendo Las putas arañas, güey Cada rato Cúrate Cúrate, idiota Cúrate, cabrón Oh, me van a estar apareciendo Hace de rato, güey Mira, mira Vienen de ahí Vienen de ahí Vienen de ahí Vienen de ahí Voy a matar primero A su creadora Aquí está, güey Puta madre, cabrón No mames ¿Dónde estoy? ¡A la mierda! No mames No sé dónde estoy No sé qué hago Poco a poco Poco a poco A ver, me ubico Me ubico Déjame ubicarme A la verga A ver Sé que hay un pendejo Aquí porque me disparó Es un cazador, güey ¡A la verga! Pues venga, va Listo Desbloqueamos el primer jefe Ya no va a estar tan fácil, güey Sé que ya no va a estar tan, 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 tan fácil Me salté unos lugares por los mis arañes, güey Es que cuando spamean No mames Pues está chingón Si quisiera Si estuviera muy perro Y este Y quisiera farmear Pues es más fácil Sí, no Ya terminé el nivel, güey No, mira Hay otras cosas por ahí, güey Todavía no termino el nivel Por aquí hay otro camino Ha de ser el camino Alterno Alterno No mames La dungeon Creo que lo que debería hacer Es Ay, uy Le di la vuelta Ya me perdí Ok, vengo de aquí Hay para bajar Y también hay para ir de este lado Vamos de este lado No me acuerdo que iba a decir Ok No sé qué estoy haciendo Salí por aquí Por aquí, güey No, de aquí vengo De aquí vengo Lo que debía de hacer es Ah, ya Yo creo que debería ir directamente A abrir las puertas Y matar a los jefes, güey Y ya después Eh, veo las zonas extra, güey Ok, por ahí salgo Yo creo que es lo más lógico Que debería ser Pero obviamente no lo voy a hacer Ah, no, mira Sí, ya Llegamos aquí otra vez Bueno, ya F Supongo que la nueva zona Va a estar del otro lado Primero contra los jefes Y luego Forbear Forzar ¿Esto es una puerta? No 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 Ok A ver, déjame ver Qué tengo por aquí Tengo No tengo nada interesante Creo Frasco de sangre de Yosefka Esta sangre refinada Altamente vibroseante Estaura Restaura una mayor cantidad De puntos de vida Agudiza Los sentidos Restaura PS Y aumenta temporalmente La velocidad de recuperación De energía Voy a poner el elixir Vamos A matar Directo a matar Carajo Ok, ok Calmate, calmate Ya no es un tajito Ya no es un tajito Ay, esto la escucha Ya no es un tajito No es un tajito Son tres Y ese puto Me va a hacer disparar Que puto Capro Primero al borde De la perra De ella No mames Se protege muy bien Se están protege Muy muy bien Aguas Aguas Pendejo Ay, hijo de puta Ay, no mames Me lo quita El cargado Me voy a quedar Sin curas Digo, ya solo es un tajito Juegos Eso lo queda a uno Eso lo queda a uno Juegos Así como para ahorrar Gema de sangre húmeda Atemperante Número 5 Fragmento de piedras De sangre idénticas Ok Ah, güey Estuvieron Complicados 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 Es que son tres, güey Claro que va a estar difícil Pero complicados Es el mejor Además yo tengo El gorro De los sabios Bro Laberinto Tumelio Inferior Número 2 Número 1 Me la pena Ah, no tengo más Curas Voy a regresar Veintinueve mil Sí, bro Yo soy el mismísimo Sabio De los montes De Arabia A ver Vida, vida, vida Desbloquee algo Desbloquee algo A ver Desbloquee algo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Órale A ver No No desbloquee Espera Oh, flora De la luna Del sueño Oh, pequeños Oh, fugaz voluntad De los antiguos Que el cazador Permanezca a salvo Que encuentre el consuelo Y que este sueño Su captor Augure un agradable despertar Pero muy agradable Fue un día Un recuerdo vano Y distante ¿Qué dice, mi amor? Muy bien Pero Me falta Un poquito más De la Menos de la mitad Vamos Nivel 2 Vamos al nivel 2 Ah, no mames Si va La muñeca De ser un espía De ser un espía De los Nazis A ver Y Tenemos que bajar Bajar a la mierda Mientras no hay invocadores No hay pedo Pero si hay invocadores Me van a tener que obligar A ir corriendo Me cago ir corriendo Me cago ir corriendo Porque No mames ¿Cómo no se va a abrir De este lado? Ah, ya Me cago ir corriendo Porque claramente Mi manera de jugar No es ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Por qué brillaba De morado? Ese wey tenía brillos Morados Muy extraño Pero muy extraño Yo diría que es un poco Muy extraño No mames Alguien se murió Ratas ¿Qué es esa jalada? Ok, 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 ok Ok ¿Qué? Ya tengo la jalada ¿Qué es esa mierda? ¿Y no la maté? Wow 1300 ¿Qué pedo? La rata Muy muerta Ok Otra vez Hay unas escaleras Recordar Que hay unas escaleras Acá atrás Vamos a ir derechito A ver Vamos a utilizar Esta espada Que creo que nos va No nos va a servir De nada Pero quiero ver Si funciona Con el veneno Más rápido No van a venir Creo que si La envenené No mames No digas Ay wey Estaba escapando Estaba echándome Para atrás Para escapar Me mataron Las ratas Ahora las ratas Están muy arriba Wey Vale verga Ya que Ya que pedo Ya que pedo Por eso tengo que ir Al toque Si voy con miedo Me van a dar A mi madre Invocó a alguien No verdad A ver Quien tiene mis Chingados secos Rata Dos mil Ah mira Ahí están Mis Jalalos Arran A la mierda La rata Carablo Aguos 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 Espírate 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 ¡Ya van a dar muestras! ¡Ah! ¡Sí me pone nervioso, güey! Las ratas ya pegan bastante, güey. Son ratas, ¿no? ¡No me jodas! Mientras no me salga una ratota, no hay pedo, güey. Ok, cuarenta y un mil. ¡No, güey, güey, güey! ¡Yo quiero perder mis actos, güey! ¡Ah, mamá! ¡Quiero ir a mejorarme el arma, güey! ¡Digo, a mejorarme el arma, güey! ¡Ya que pedo! ¡Mira, ni siquiera haces bordón de vida! ¡Perdón de vida, ¿qué pasa? ¡No mames! ¿De aquí vengo? Sí, 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 de aquí vengo. A ver... Espérame que ya me norteé. Espérame que ya me norteé a mis cebollas. Ah, pues ya. Creo que ya ya descubrí esta zona. Ya no hay mierda. Espérame que no se estaba llena de puta ratas de mierda. Vamos a regresar. El camino entonces era hacia arriba. Híjole. Lo siento, bro. ¡Ay, cabrón! ¡Nel! ¡No hay que hacer fotos! ¡No hay que hacer fotos! A ver... ¿Por dónde estamos? ¡No mames! Aquí ni siquiera estuve, güey. ¡No mames! ¿Dónde estoy? A ver... De aquí vengo, ¿no? Ah, ok. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, ¿no era por ahí? ¿O sí? No sé. Se me hace que no era por aquí. Había unas escaleras, ¿no? Ahora vamos a subir. Ya que pego. Pero no me gusta venir hasta acá. ¿Qué son esos? ¿Son malses normales? Ah, esos no son normales. Niebla soporífera. ¿Ahora unir las dudas? ¿Ese fue el que hace? Ah, ok. Es el que se paga. Aquí está, aquí está, aquí está esto, güey. Ay, qué bueno. Era por aquí, güey. No mames, se fue rodando el bordo. Ay, sí, era por aquí, güey. Qué bueno, qué bueno. Ok. Pues veo que no están tan largos, ¿eh? Esta vez los pinches laberintos. Seguramente el camino opcional es el que está largo, güey. Porque supongo que los que valen la pena son los caminos opcionales. Mira, aquí hay un... Por aquí no vino el... No tengo ganas de venir por aquí, güey. No, aquí no estoy tan dejo. No estoy tan dejo. Ok, sí se puede. Menos pussy, más acción. Menos pussy, más acción. No mames, no veo ni verga. ¿Cuál es la trampa aquí, o qué pedo? ¿No hay trampa? A huevo hay una trampa, eh, güey. Sangre de ritual. Mode tumba 3. Ok. Ok. ¿Qué es esto? Ok. 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 Eso es lo que causa la niebla, güey. Si no pienso, ya veo. Ya veo con razón. Ok. Bueno. Pues un buen loot, yo creo. Más o menos. Más o menos bueno. Yo creo. Vámonos. Vamos al jefe, güey. Ya luego hago la secundaria. Cuando no tengamos tantos pinches secos por perder. Por atrás. Vamos al jefe. Pim, pam. Lo matamos y nos vamos. Joder. Calle. Perfecto. A ver. Aquí está el camino que es el alterno. Ahorita lo hacemos. Pero primero el jefazo. Primero lo primero. Matar al jefazo. ¿Por qué a ver si voy un poquito pussy? Un poquito pussy el daño. ¿Dónde caer? Aquí hay otro camino alterno. No mames que este es el jefe final. No creo. Hay dos caminos alternos. Me tengo que acordar de eso. No me puse de joder. Gigante no mueve. No me puse de joder. 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 wow me guanteó ok ok ok, está bien ok, ok, ok va, 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 va ok ok bueno, antes que nada no me envenena, entonces no hay pedo lo que sí es que voy a agarrar esto y voy a... ah, ¿por qué no? me voy a aventar todo lo que pueda también le voy a aventar ah, mira, le puedo aventar esto ¿por qué no? vamos a intentarlo, güey primero voy a... aventarle las molotov ya luego vemos pinche puto 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 puto eres lento y pendejo y me la pelas digo, no hace falta decirlo puto pendejo y me la pelas wow, me la pelas lo que será ¿dónde estamos? no, no, no sé no, no sé qué hice a ver muere no mames güey, me quita mucha vida me tengo que estar jugando cada rato muere tiene mucho al lado me mató wow supongo que tengo que tener más paciencia a ver da un momento voy a ir al bañito y regreso con paciencia se puede matar no, no, no lo siento tan difícil no, 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 no Gracias. Vamos a intentar con Parris y a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se puede con Parris. Con esta, definitivamente con la espada chingona. Ahí siempre le doy la vuelta. Ya entendí que esta vez no voy a usar tanto la concha, pero tal vez... No, pues no. No, no tengo otra cosa. Voy a usar estas. Voy a usar estas, porque sinceramente no lo siento tan difícil, pero sí hay que tener paciencia. Voy a ver si puedo darle con Parris. A ver, ven para acá, ven. Tu pinche puto. También gira bastante rápido. ¡Pum! ¡Me pego! No, no funciona el Parris, sí. No, no puedo. No, no puedo. No, no puedo. No. Si me ataque con la navaja que tiene, ataca en el brazo, me da. No. 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 Ay, pendejo. Hizo el ataque. Necesito que me pegue con el otro brazo. No, tampoco. ¿Te parece que no? Que no se puede atentar No, creo que no No se puede atentar Olvídalo Vayamos Ay, me metí un patadón Quiero ocupar la espada de puesto de chamán Pero me da culo Tal vez pruebe una vez Pero, ah, no mames Es que es difícil pegarle A lo mejor Ah, no sé No, es que sí, siento que sí Un poquito es difícil pegarle Otra vez Y te digo, creo que es de paciencia, güey No le puedo meter más que un patadón Es como la chingada araña, güey Hay que tener un chingo de paciencia Para matar a la perra Eso, utilizamos esta mierda Que más que sea, güey Espada de hueso Recubierta con fluido espinal o repilante Usada por los guardias de no sé qué Dice, cuando una víctima Recibe un corte de esta espada El fluido espinal verde Tumece temporalmente los sentidos Lo que perturba las habilidades motoras En general Así que yo creo que Lo hace más pendejo, güey Entonces voy a ver Si funciona Primero Conchita Y luego Putazo ¡Ay, güey! Es un apuñalamiento, güey Yo pensé que lo arrojaba Pensé que lo arrojaba Ah, fuck Ok No, pues yo creo que entonces es nada más agarrarle el ritmo y ya, güey Vamos a ver qué pedo Hay que hacerlo perfecto Nada más Estaría mejor si lo arrojara Primero mis secos No, nada más Ok ¡Ay, mierda! ¡What the fuck! Se puso más perro Ahora tiene mucho al que ¡What! ¡No mames, güey! ¡Que al menos me dejen curarme un poquito! ¡No mames, güey! ¡Wow! ¡Ni pedo! Esa no la supe esquivar ¡F! Otra vez Ok, la fase 2 está todavía más perra, güey No sé con qué de las cosas que tengo lo podría matar A lo mejor era puro molotov, pero... ¡Suscríbete! ¡Tú eres un puto inmediato! ¡Ni pedo! A ver, dame A ver, dame ¡Ay, pendejo! ¡Wow! ¡Qué! ¡No mames, nunca me había agarrado así, güey! ¡Qué pedo! ¡Otra vez! ¡Vale, virga! ¡Vale, virga! ¡Vale, virga! Este jefe Es un buen jefe Sí, güey Ya morí de nuevo Este es un buen jefe, güey Porque me está costando un poquito matarlo Ya llegué a su fase 2 Que es cuando se le salen las noches Ay, cabrón Me mató con las bolas Literal Güey, qué mamadas que haga eso del one shot Qué jaladas, güey No mames Le saqué su, este Su segunda fase Luego, luego, güey Me mató de un colazo ¡Qué pedo! Y le esquivé Lo del navajazo, güey Lo que me mató fue, vean Las bolas esas que le cuelgan No mames Me mató literalmente con las bolas Ya, qué pedo, güey ¿Le puedo aventar algo, güey? Déjame ver Creo que no Que repela enemigos y objetos cercanos A ver Voy a intentarlo Pero según yo No vale para pura No vale para nada el rugido Este Vamos a intentarlo Primero mis ecos Es que nada Aguanta, pendejo Vengo a recuperar mis ecos Ay, qué perro A ver Aú No, güey No supe para nada Otra vez Otra vez, sí Es que me hice No, no, otra vez Ay, otra vez Venga, venga, venga Ah, ok Madre Madre Wow Ok, ya vi su punto débil Le acabo de ver un punto débil Ese güey Tiene una mierda En el En el costado, güey Ese pendejo Tiene una mierda En el costado Y hay que reventársela Para que saque Su segunda fase A ver Pero por aquí Saque su segunda fase Hay que salir corriendo A ver Qué pedo Con su segunda fase Ok, ok Sí le vi su punto débil Vamos a ver Reviento punto débil Y nos vamos Ah, no mames A ver, ven para acá De mientras Esto también podría Agarrarlo Y matarlo fácil Con los monotops Pero no sé si valga la pena Te rodeo porque eres un pendejo Ahora sí Tú y yo pendejada Tú y yo pendejada Arma con truco generalmente utilizada Por los cazadores De la iglesia De sanación Vamos Vamos No, mira No, mira Esto está atrás Vete a la verga Y seco Wow, soy un pendejo Wow, hasta cuándo se tiene Acaba el Está rincón Está rincón Atrás 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 No manes Es que me dan ganas de seguirte pegando Pegando Pero puta madre Lo siento Lo siento Voy a ser más paciente Pero me dan ganas de seguirle pegando Porque siento que si puedo Paciencia Paciencia Este jefe Debe tener paciencia Paciencia Ay tiene mis ojos Justo al lado de si Ay cabrón Se le soltaron las Bolas del perro Ya Ya tengo Estos muy cerca Ay no le di Ay garritas De perro Atras 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 No mames Ay güey No mames Ay güey Esa fue una jalada Por no tener la vida completa No mames Ah puta madre Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Último intento Último intento Y si no Recojo mis secos Me voy Más de una vez Me lo rindeo Última vez Es que es con paciencia Pero Me la pela Si no funciona Pum Nos vamos La mierda Última oportunidad Al menos Al menos por el día de hoy Al menos por el día de hoy Al menos por el día de hoy ¡Gracias! ¡Vete a la mierda! ¡Wow! ¡Qué pendejada fue eso! ¡Wow! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Ay, güey! ¡Me querían! ¡Me querían ir! ¡Lo querían ir! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Esta es la última de verdad! ¡Ja! ¡Esta es la última de a de veras! ¡Fuck! ¡Otra vez! ¡Más o menos lo voy agarrando! ¡Pero es que si me arrincona! ¡Pues bueno! ¡Esta vez no pude salir! ¡Pues bueno! ¡Puedo salir vivo! ¡Verdad! ¡Puedo! ¡Otra vez! Pido perdón Otra vez, otra vez, otra vez Fuck A ver, ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá Ok, el ataque en el que gira es jodido si lo llega a hacer Va No, no, no No, no Ok Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 A ver, vamos a ver qué gemas nos dio la señorita que jugó el dicho monstruo. ¡Wow! Tenemos muy buenas. Bueno, estas últimas dos creo que no, ¿verdad? Tenemos gema de sangre húmeda atemperante, más ataques físicos 11%, más ataque con carga 4.2, está bueno. ¡Wow! Ataque físico 18%, ataque contendente 15%, completos 4.6. Esto me gusta mucho. Se la voy a poner una vez. ¡Ay no, sí! De aquí. ¡Uh, amigo! ¡Qué bien hecho! ¡No me jodas! 18 y 18 son... 8 y 8, 16, 36% mi bro. Muy buena, muy buena, muy buena. A la bestia, ahora sí pego como un descargillado. A ver, desbloqueamos cositas, no creo. No creo de ver si le dije voz normalón, pero... ¡Ah, sí! ¡Cómo me costó, güey! ¿Cuál es? ¿Es piedra o qué es? Roca. 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 Roca de sangre. Roca de sangre. Oh, por... Y todavía no la encuentro. Este es bloque y este es roca. Roca de sangre. Bloque de piedra de sangre. Bloque de piedra de sangre. Bloque de piedra de sangre. ¿Qué, por ejemplo? ¿Esta? ¿Esta? Ah, ok, entiendo. Bueno, pues. Hasta aquí. Me parece que hasta aquí el capítulo. Lo... Ya yo revisaré... La parte que no es este... La parte que es opcional. La revisaré después. Y cuando llegue al jefe final, pues lo hacemos. Pero, pues de mientras, pues yo creo que sí. Eso está bien. Ya este... Ya después que... ¿Qué onda? Pero bueno, ni modos. Nos vemos. En el siguiente... Stream. Nos vemos. En otro vídeo.